Bueno, positivo, porque pudimos probar cosas que veníamos probando, pero ahora en la vida real, con gente que no sabía lo que tenía que hacer, con algunas cuestiones para ajustar, hubo problemas a primera hora con el tema de la acreditación de créditos y de pagos, se solucionaron rápidamente, algunas personas que no se les reflejaba el crédito, entonces tuvieron que volver unos pasos sobre la aplicación y estaba acreditado, y bueno, nosotros también viendo cosas, pero bueno, positivo, hubo una baja de la aplicación de los stores de los celulares, ya sea para Android o para iOS, de alrededor de 1500 personas que bajaron la aplicación, y de a poco, bueno, nosotros acomodándonos y la gente acomodándose, al nuevo sistema. Contá brevemente cómo es ese sistema, entonces, ya que estás, lo hemos dicho nosotros aquí en el canal, en el diario, pero bueno, para refrescar bien cómo funciona. Bueno, el sistema es una aplicación que se baja del Play Store de cualquiera de los smartphones que tenemos, y hay dos formas, dos formas y tres subformas de adquirir estacionamiento, o tiempo para estacionamiento, una es directamente a través de la aplicación, de la comodidad de casa, con una tarjeta de débito, uno carga el monto que desea, con un mínimo de 120 pesos que indica la aplicación, y después la usa normalmente. Si no lo quiere hacer con la tarjeta de débito, lo puede hacer yendo a un punto de venta, donde puede comprar crédito para la aplicación, que eso es parecido a la tarjeta de débito, y si no, en el punto de venta, no quiero bajar la aplicación, no tengo teléfono celular, no me interesa, vengo por única vez a Junín, en el punto de venta puedo comprar la hora entera o la cantidad de tiempo entero a comprar. Nosotros decimos que siempre es mucho más conveniente la compra de crédito en la aplicación, o a través de la tarjeta de débito, o a través del punto de venta, porque la aplicación fracciona cada 5 minutos, y cuando compramos una hora entera, compramos esa hora entera, y la usemos o no la usemos, la pagamos entera. Con lo cual, está bueno que por ahí, con 10, 15 minutos, 20 minutos, hago la diligencia, cierro el estacionamiento con la aplicación, y se me van a debitar nada más que ese tiempo, y no la hora entera, que por ahí es bastante más onerosa.